de Colombia. Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Muy buenos días, ahí es este punto de hora, arranca U Cooperativa Contigo, el programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, es la universidad de cada uno de sus hogares, la universidad siempre al servicio de la gente, campus universitario del municipio del Espinal, de la ciudad de Ibagué, recuerden que estamos martes, miércoles y jueves de cada semana, con invitados súper especiales de todos y cada uno de los programas de la Universidad Cooperativa a nivel profesional y claro, por supuesto, con todos los consultorios de las carreras, aquí tenemos consultorio jurídico, consultorio contable de apoyo fiscal, los núcleos de apoyo fiscal, el programa de las ingenierías, el programa de hospital veterinario, bueno, todos los programas que siempre estarán al servicio de la gente, la gran, o el gran sentido de responsabilidad social, empresarial que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia para con el departamento del Tolima y para con el país, por supuesto, hoy martes, en esta segunda temporada y en esta semana comienzando Cooperativa Contigo, recuerden, martes, miércoles y jueves en el horario de 10.30 a 11 de la mañana, hoy tenemos un tema supremamente importante y lo he invitado porque justamente esta semana a profesor John Huberde arrancamos los núcleos de apoyo fiscal directamente en la Universidad Cooperativa de Colombia que ya les vamos a hablar de eso y por eso está entonces el profesor del programa de contaduría pública, John Huber Moreno, que está aquí en la mesa de trabajo. Profesor John Huber, qué bueno saludarlo, decirle nuevamente bienvenido a un cooperativa contigo para hoy tratar un tema muy importante sobre todo para quienes son contribuyentes y para quienes no son pero que deben pagar impuestos. Ya vamos a explicar nuevamente en detalle eso y desde luego los núcleos de apoyo fiscal que ya se han puesto el servicio, nos inauguramos esta semana en la Universidad Cooperativa aquí ubicada en el centro de Ibagué, entre carreras primera y segunda con calle 10. Profesor John Huber, nuevamente los saludo, buenos días, bienvenido. Buenos días don Héctor, un saludo especial a toda la comunidad que hasta ahora nos sintoniza, pues contarles de que el núcleo de apoyo contable y fiscal tiene ya... Los NAF. Los NAF. Déjeme preguntar. Sí, señor. ¿Qué son los NAF? NAF, N-A-F, núcleo de apoyo fiscal. ¿Qué son los NAF y cómo prestan ese servicio a la gente, a la comunidad? Pues los núcleos de apoyo fiscal es una iniciativa que tiene la DIAN, que es el Estado colombiano y la DIAN es la entidad que recauda los tributos aquí en Colombia. Tiene suscrito un convenio con la Universidad Cooperativa aquí en Ibagué desde marzo del 2017. Nosotros venimos con los estudiantes orientando en temas tributarios de forma gratuita y hoy por hoy tenemos ya abierto pues el núcleo apoyo contable y fiscal en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Queda ubicado en la carrera primera entre calle 10 y 11. Ahí tenemos habilitados dos espacios para que los contribuyentes que quieran hacer algunas consultas, que tengan preguntas, que de pronto no tienen activa la clave para acceso a la plataforma de la DIAN o actualización de RUT, temas de correo electrónico, temas de factura electrónica, pues nosotros los asistimos de forma gratuita, sin cobrarles un solo peso y pueden acercarse en allá. Aquí lo importante es que los estudiantes que están brindando la orientación son estudiantes capacitados por la DIAN y se les hace un seguimiento y ellos vienen haciendo un trabajo durante el semestre. Vean ustedes esto. Me ha dicho el profesor John Moreno que esos núcleos de apoyo fiscal funcionan donde actualmente también está el consultorio jurídico y cuando hemos hablado de consultorio jurídico pues hemos tenido al servicio de la gente el consultorio jurídico en temas de civil, en penal, en administrativo, en todos los órdenes y claro hasta el derecho tributario como no. En el derecho tributario cabe lo que tenemos acá con los núcleos de apoyo fiscal. Ahora, esos núcleos de apoyo fiscal y contable, hacia quienes está dirigido, me imagino yo, eso sería hacia todo el mundo, contribuyentes y no contribuyentes, profesor John Hover. Claro que sí, aquí se atiende a toda la población, sin distinto alguno, entonces pueden acercarse en contribuyentes del impuesto de renta aquellas personas que ya les está llegando mensajes de texto o correos electrónicos por parte de la DIAN de que están obligados a declarar renta. Nosotros analizamos el tema de la situación jurídico tributaria de la persona, se le hace como una especie de escáner, se le indican que hay documentos. Los médicos, un diagnóstico. Un diagnóstico tributario, se le analiza y se le hace una lista de chequeo para que solicite la información que a bien debe presentar para su declaración de renta. También se atienden personas jurídicas, es decir, empresas, asociaciones, que tienen alguna pregunta o en temas de los servicios informáticos. Las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro también tienen razón jurídica, lo cual las convierte en empresas. Sí, señor, son personas jurídicas que están clasificadas como entidades sin ánimo de lucro. Esa calificación se hace cada año. Nosotros también le hacemos el acompañamiento junto con funcionarios de la DIAN para que esas personas se califiquen como entidades sin ánimo de lucro. Y hoy por hoy pues se le estamos manifestando a la comunidad de que el Núcleo Apoyo Contable y Fiscal está abierto de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana, ahí en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ahí tenemos, si no podemos darle respuesta, pues escalamos las preguntas a través del call center de la DIAN y a través de correo electrónico vía celular, se le da respuesta al contribuyente manifestando que todo el servicio es totalmente gratuito. gratuito, muy bien. Ahora, ¿qué es lo de acuerdo con su experiencia, la experiencia que hay en ese, en esos núcleos de apoyo fiscal, qué es lo que la gente más consulta, profesor? Pues hoy martes y hoy a la fecha lo que es los meses de agosto, septiembre octubre, estamos en una tarea de cultura tributaria frente al impuesto de renta para personas naturales. Estamos en vencimiento de declaraciones de renta, no es porque de pronto el tema sea repetitivo, no, sino que es un tema de estar todos los días martillándolo, trabajándolo, recordándole a las personas y pues hoy que estamos acá en este medio tan prestigioso de comunicación, es decir, las personas naturales de que no dejen toda última hora. Precisamente hoy martes 5 de septiembre se están venciendo las declaraciones de renta de los dos últimos dígitos de la cédula que están terminando en 37 y 38. Hoy martes. 37 y 38, las cédulas de ciudadanía terminadas en 37 y 38, hoy se les vence el plazo para presentar su declaración de renta. Paremos ahí un segundo y expliquemos quiénes son los llamados a declarar renta, porque seguramente alguien cuya cédula termina en 37 y 38 nunca ha declarado renta, pero le ha llegado un mensaje y entonces estará diciendo, venga, pero si yo no declaro renta, ¿por qué me están llegando estos mensajes? ¿Eso es correcto? Así es, en la actualidad no se asusten, pero si es para que lo tengan en sus listas de dependientes, están llegando los mensajes de texto a los celulares en donde la DIAN le envía un mensaje informativo de que su declaración de renta está próxima a vencerse. Entonces son mensajes que la DIAN prácticamente está haciendo un favor en temas de cultura tributaria y le está dando como un campanazo de alerta, está obligado a declarar. ¿Por qué lo hace? Porque tal vez en los sistemas de información que reportan los terceros, que se llama información exógena, ha superado topes y lo que hace la administración tributaria es enviar un mensaje de texto, están también llegando correos electrónicos masivos por parte de la DIAN, a esos correos electrónicos y a esos mensajes de texto hay que darle respuesta. Ahí lo que prácticamente es que se siente con su contador o revise cuáles son sus topes y empiece a pedir los certificados tributarios en bancos, revise el tema de que se ha hecho compras de inmuebles, compras de vehículos, automotores, ventas de propiedades, ingresos, en el que ha trabajado como asalariado por honorarios y revise si ha superado topes. Y lo otro que la DIAN publica cuando tienen la clave activa de acceso al portal de la DIAN, la DIAN tiene publicado en cada perfil de cada persona en el portal de la DIAN, ingresando con su cédula de ciudadanía y su clave y pueden descargar la información que terceros han reportado sobre ustedes. Esa vida cuenta, por eso es que también llegan esos mensajes de texto y sus correos electrónicos. Ustedes bajan esa información reportada por terceros haciendo la claridad que esa información que reportan la DIAN ahí es una información, eso es de carácter informativo. O sea, eso no es definitivo ni tampoco es, solamente es para que lo tengan en cuenta y si es de carácter meramente informativo. Al contribuyente le corresponde ir a pedir los certificados tributarios a las entidades donde ha tenido algún vínculo comercial o financiero. Sí, profesor, la gente me dirá que yo me vuelvo cansón, reiterativo, pero es que me parece prudente e innecesario y me gusta que lo hagamos a manera de ejemplo. Y entonces hay gente que nunca en su vida ha declarado renta, pero le ha llegado un correo electrónico de la DIAN o mensaje de texto de la DIAN oficial donde le dice que lo invitan a declarar renta. Entonces ese ciudadano que dice, venga, yo nunca he declarado, yo soy una persona que no gano tanta plata como para pagar impuestos, no necesariamente cuando usted declara renta está obligado a pagar impuestos, porque usted puede presentar su declaración de renta en ceros. Entonces, para complementar la pregunta es, esas personas naturales que nunca han declarado renta, ¿en qué momento es que los llama la DIAN y en qué momento están obligados a declarar renta y no sabían? Ahí es donde viene el tema de la información exógena. Es correcto. Hay personas que si tienen dudas, por ejemplo, hicieron operaciones en el año dos mil veintidós. O sea, el año pasado. El año pasado tuvieron ingresos, vendieron una casa, un apartamento, o compraron una casa, un apartamento, o sencillamente tuvieron movimientos bancarios altos, mayores a cincuenta y tres millones. Pues es un campanazo, la misma persona sabe cuál es su información financiera. Pregunto, ¿así haya bajado un simple crédito superior a los cincuenta y tres millones? Sí, señor, porque se considera un movimiento bancario, el banco desembolsa la cuenta. Si usted hizo un crédito superior a cincuenta y tres millones de pesos, el banco le desembolsó en su cuenta, venga, ahí hay ya un requisito sinecuano para que usted esté obligado a declarar renta, ¿por qué? Por el por movimientos bancarios. A veces las personas dicen, no, es que yo compré un vehículo y el banco me prestó sesenta millones. Esa plata al banco se la deposita, es al concesionario o a la persona que le compró el vehículo. Dicen, no, es que nunca entró por mi cuenta, pero el banco va a reportar que tuvo un crédito bancario. Entonces, eso se considera un movimiento y al superarlo pues le toca declarar. Aparte de eso, un ejemplo. Aparte de eso, es que pongámosle que usted hizo un crédito para comprar un carro, el carro le costó ochenta millones de pesos y tuvo un crédito de sesenta millones de pesos, o sea, que usted puso veinte. Claro, pero es que ese activo va a quedar a nombre suyo y ese activo le queda también como parte del patrimonio. Estamos en lo cierto. Sí, en patrimonio, pues, está alto el tope que es en ciento setenta y un millones dieciocho mil pesos. Pero, ¿qué sucede? Si compró un vehículo o un apartamento o una propia el año pasado mayor a cincuenta y tres millones de pesos, eso se considera una compra, un consumo, así sea un activo. Entonces, ahí de pronto no alcanza el tope de activos que es de ciento setenta y un millones, pero sí supera el tope de compras o consumos. La persona por ese lado debe de revisar bien su situación. Yo los invito a todos los contribuyentes que hasta ahora nos sintonizan o que pueden acceder a las plataformas virtuales con que cuenta Ondas de Ibagué, es que al ver este video, revisen, vayan a sus bancos y, claro, digan que van a declarar renta y solicitan sus certificados tributarios. En el banco donde tengan los productos, le van a entregar los certificados tributarios. O sea, si yo tengo una o más cuentas en entidades bancarias, crediticias, yo voy y digo, venga, necesito que me entreguen mis certificados tributarios. Allá se los van a entregar esas personas naturales, con esos certificados tributarios pueden acercarse a la Universidad Cooperativa, a la Facultad de Derecho, donde también operan los núcleos de apoyo fiscal, las NAF, y entonces ustedes les dicen, oiga, sí, mire, usted está obligado a declarar por estas y estas consideraciones. Es correcto. Se le dan la orientación. Sí, nosotros desde la Facultad de Contaburía Pública que operamos dentro del consultorio jurídico, ahí están los estudiantes del núcleo de apoyo contable y fiscal. Nos llevan los documentos, aclaramos, nosotros no hacemos declaraciones de renta, pero sí revisamos si la persona supera o no topes, le activamos la línea y diría yo todo lo que es el mecanismo electrónico para que acceda a los servicios informáticos de la DIAN, se le ayuda a activar su cuenta, si no la tiene, si de pronto la tiene perdida, se le colabora a reestablecer la cuenta y a que baje de ahí todo el resumen que los terceros le han reportado. Entonces, habida cuenta, la persona puede analizar su situación y acto seguido, pues ya es que la misma DIAN ofrece un software de ayuda a renta, puede diligenciar su denuncio rentístico ahí para los que no son contadores o buscar un contador que le dé la mano. Como hay personas, ustedes saben que por toda consulta genera honorarios, pues nosotros desde la universidad esas consultas las tomamos como orientación a los contribuyentes, no les cobramos dinero alguno, pero sí los orientamos en tema, es decir, declara o no declara renta. Hay personas que de pronto han superado topes y les toca, son responsables de IVA o de impuesto al consumo. Entonces, se les colabora también a activar el tema de factura electrónica de venta, documento, soporte electrónico, nómina electrónica y todo eso lo hacemos a través de los canales informáticos de la DIAN y la DIAN ofrece, todos estos portales son gratuitos, es decir, que la factura electrónica la puede hacer de forma gratuita. Puede hacer el tema de documento, soporte electrónico y nómina electrónica de forma gratuita, utilizando los canales informáticos de la DIAN. Entonces, la DIAN ofrece estas herramientas, estos software y el llamado a que la comunidad, que los contribuyentes de renta y los responsables de IVA o impuesto al consumo, pues accedan a estos servicios informáticos de la DIAN, que son gratuitos y también pues nos ubiquen a nosotros en la universidad, pues para nosotros es un gusto poder atender a todos estos contribuyentes o responsables que nos busquen. Otra pregunta importante, profesor John Hoover, es que, a ver, la gente a veces le tiene miedo a la DIAN, no, y entre yo más me le esconda mejor, resulta que ya hoy en día, todo lo que la DIAN ha avanzado en temas de tecnología y sistematización, a usted no le permite para esconderse, lo van a encontrar con la información exógena que ofrecen los bancos, las mismas empresas con el cruce de la información, cuando usted va y compra en una empresa y lo va y lo reporta en esa venta en la DIAN, pues usted, entonces la pregunta es, ¿por qué sería o por qué es bueno de alguna manera decirlo, por qué es bueno declarar renta? ¿Cuál es la ventaja de uno ser un ciudadano que declare renta y se convierta en contribuyente del Estado? Todos somos contribuyentes del impuesto de renta, ya el deber formal de declarar, es decir, si supera topes, está obligado a declarar, hay personas que no están obligadas a declarar y lo hacen, sirve, es decir, que presta un mérito jurídico, es aceptada por la DIAN, se da como presentada, ¿para qué sirve declarar renta? Pues uno, hay un tema de cultura tributaria que es contribuible al país, es ayudarle con las cargas del Estado, y lo otro importante, hay personas naturales que son independientes, son comerciantes, o también asalariados, que en los bancos, en temas financieros, le piden su declaración de renta, estados financieros y certificados laborales, entonces esto, la persona que declara renta le está dando un tema de formalidad, en temas tributarios, ante el sector financiero. Claro, yo lo decía en alguna oportunidad del profesor John Huber, no es lo mismo usted ir a pedir un crédito en un banco con la simple cédula de ciudadanía y su certificado de que trabaja, cuando usted va a un banco, y en los que son analistas de créditos, dicen, ve, mira, este tipo trabaja, pero además declara renta, ahí hay un valor agregado a tener en cuenta por parte de la entidad financiera para decirle, mire, este tipo es organizado, paga impuestos, tiene clara su contabilidad, lo que sea, digamos que es un ítem que los bancos tienen en cuenta para soltar la platica al momento de pedir créditos. Es correcto porque la declaración de renta, hacer un denuncio rentístico, la persona está declarando ahí todo su patrimonio, todos sus ingresos en ese periodo, costos y gastos, y eso le permite medir un margen de rentabilidad frente a los ingresos que obtuvo. Entonces el banco hace cuentas y dice, esta persona declaró rentas porque es una plata real, son activos reales, son ingresos reales, y por consiguiente, pues, es una persona que cotiza seguridad social, le está tributando al país, le hacen los estudios de créditos y existe una gran probabilidad de que le aprueben esos préstamos. Sobre todo que no hay nada que le da una mayor tranquilidad que estar en la legalidad y en la formalización, ¿no? Eso es oportuno, de hecho, hoy por hoy el mismo Estado está ofreciendo el régimen simple de tributación. Hay personas que de pronto no tienen cómo soportar costos y gastos y este nuevo régimen simple de tributación llega para estas personas que de pronto no tienen un andamiaje grande como en una empresa, sino que tienen una figura y el régimen le permite en una sola declaración anual pagar todos sus tributos. Yo creería, profesor John Hoover, que el régimen simple de tributación merece un capítulo aparte, para explicarlo en detalle, porque por lo menos le quiero decir, yo aquí en Ondas de Ibagué soy régimen simple de tributación, y eso tiene unas ventajas, y eso tiene unos topes, y eso hay que explicárselo a la gente. Las ventajas del régimen simple de tributación, créeme que son enormes, yo aplico, o estoy por lo menos aplicando para eso desde hace ya como dos, tres años, pero yo no sabía que yo no sé si esa ley estuvo, digamos, vigente por un tiempo, o siempre ha perdurado. No, la ley sigue vigente ahorita con la ley 2277, que salió en diciembre, a mediados de diciembre del 2022, mejoró el régimen simple de tributación, porque bajó unas tarifas, y aparte de eso, puso un quinto grupo. Hablándolo en resumen, porque como dice don Héctor, esto merece una edición especial para trabajar aquí desde la emisora con temas de régimen simple de tributación. Resulta que están los de minimercados y peluquerías, que es el grupo uno, está lo del sector profesional, lo de servicios técnicos, lo de transporte y restaurantes, y aparte abrió el último grupo, el quinto, que es enfocado en temas de salud y educación. Buenísimo. Entonces, es muy bueno porque por lo menos hay médicos o odontólogos que no tienen cómo soportar costos y gastos, el régimen simple dice, venga, tributeme sobre ingresos brutos a unas tarifas más bajas. Entonces, aquí aglutina, consolida, agrupa diferentes impuestos y le facilita la vida a los contribuyentes. Sí. Profesor John Juer, nos quedan exactamente cinco minutos de programa, y a mí me parece pertinente como dar a conocer los pasos que se requieren para que usted, amigo ciudadano, inclusive las presidentes de Junta de Acción Comunal, allá en su casa, el ciudadano, el de la tienda, el del almacencito que tiene su garaje, lo puso como almacén, y se quiere formalizar. ¿Qué deben hacer para hacer uso de esos núcleos de apoyo fiscal de la Universidad Cooperativa? ¿Cómo acceder a esos servicios gratuitos de la universidad? Es muy fácil, a nosotros nos encuentran, uno, en redes sociales, NAF, UCC, Ibagué, ahí nos encuentran. También nos pueden escribir al correo electrónico naf.ivagem.ucc.edu.co. También pueden acceder ustedes de forma presencial al núcleo de apoyo contable y fiscal, que está ubicado en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Queda en la carrera primera entre calles 10 y 11, ahí también nos encuentran, en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana. Profesor John Juer, ¿aplica para los núcleos de apoyo fiscal del programa de contaduría pública de la Universidad Cooperativa, lo mismo que para el resto de los programas y los consultorios, de solamente ser un estrato? Yo se lo pregunto porque a mí me ha salto una duda. Si yo tengo una tienda y resulta que en esa tiendita o un almacéncito ahí en casa, pues hombre, yo no sé si eso me convierta o me siga dejando en el estrato 1, 2, 1, 2 o 1, 2 y 3, que es lo que ustedes atienden por ley, es así. Pues nosotros acá atendemos, estaba, de hecho, el sistema está concebido y lo núcleo es para atender a contribuyentes de baja renta, pero nosotros acá atendemos, sin distingo alguno, a todos los contribuyentes irresponsables, o sea, los responsables de IVA, que son no... Son no como irresponsables, no. Son irresponsables, no. Contribuyentes y también a los responsables de IVA impuesto al consumo. Ok. Entonces resulta que aquí puede acercarse una persona... O sea, se actúa diferente a como se actúa en el consultorio jurídico, en el hospital veterinario, inclusive en las ingenierías, no sé. Es correcto, porque puede existir una persona que puede tener su contador o revisor y tiene alguna duda, pues nosotros podemos hacer ese canal, de hecho, hasta para citas con la DIAN y poderlos ubicar, o de pronto necesitan un tema de mesa de trabajo o una entrevista con funcionarios, pues se le ubica ese canal para que la persona resuelva su situación que se le esté presentando, su inconveniente, su problema, y de una vez lo hace directamente con la DIAN. Sí, me parece pertinente, por ejemplo, profesor, todos estos son los servicios que da los núcleos de apoyo fiscal, que no es otra cosa distinta que un convenio que se tiene entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la DIAN. Ya hemos ahondado sobre todos los servicios diagnósticos, todo lo que se puede hacer, y sobre todo la orientación y la hoja de ruta para los contribuyentes y para los que hasta ahora van a entrar como contribuyentes en este país. pero, adicionalmente, profesor, me parece pertinente, nosotros comenzamos las personas naturales a declarar renta desde el mes de agosto, y hemos dicho que hoy vence para declarar renta el plazo de las cédulas terminadas en 37 y 38. 38. Hablemos de mañana, mejor dicho, del resto de la semana. El resto de la semana. Mañana miércoles, 6 de septiembre, están los dígitos terminados. Cuando yo le digo dígitos, se miran, son los dos últimos dígitos de la cédula. Los dos últimos números de la cédula. Revise su cédula. Si, por ejemplo, su cédula termina en 37 o 38, hoy se le vence el plazo para declarar renta, que ya está claro, lo tiene que declarar o por patrimonio o por ingresos. Es correcto. O por compras. Compras, movimientos bancarios. Movimientos bancarios que superan los 50 millones. Más o menos 53 millones de pesos. 53 millones de pesos. Y en patrimonio 171 millones de pesos. Y en patrimonio 171 millones. Ahora, para mañana. Mañana están los dígitos 39 y 40. 39 y 40. El jueves 7, 41 y 42. Y termina la semana, que es viernes 8 de agosto, con 43 y 44. Hágame usted un favor ahí personal. Mi número termina en 60. ¿Para cuándo me toca declarar renta? A usted le corresponde el plazo máximo hasta el 20 de septiembre. El 20 de septiembre tengo que yo haber declarado renta. Muy buena su pregunta, don Héctor. ¿Lo puedo hacer antes? Claro, porque la persona no es que se, como don Héctor, que se le vence el 20 de septiembre y entonces el 20 de septiembre la está presentando. No dejemos siempre todo para lo último. Eso lo puede hacer. O sea, tengo plazo hasta para el 20. Cuando yo digo hasta, puede ser en cualquier momento desde que agosto comenzó ya el vencimiento en términos para presentar declaración. Perfecto. De hecho, hay personas que se le vence en octubre y ya lo pueden hacer. Si ya tienen los documentos, montan su declaración, la presentan virtualmente y el pago lo pueden hacer por PSD si le da a pagar, ¿no? O directamente en bancos. A veces le voy a decir, y pues más adelante seguramente vamos a tocar ese tema, dice, saldo a favor, que es un saldo a favor en temas de declaraciones de renta, por ejemplo. Eso lo vamos a tratar más adelante porque nos cogió el tiempo. Sí, claro. Pero todas esas cositas, para eso es el consultorio de contaduría pública aquí en Ondas de Ibagué con la Universidad Cooperativa para resolver toda ilustrarlo. Mire, ese tema del programa de contaduría pública es tan amplio que nos gastaríamos esta temporada y la otra, explicando punto por punto, tendremos que hablar de la factura electrónica, quiénes son los obligados, por qué trae beneficio la factura electrónica, todas tantas cositas que hay. Profesor John Huber, la invitación entonces, para que hagamos uso de esos núcleos de apoyo fiscal de la universidad. Son bienvenidos de lunes a viernes en la Universidad Cooperativa de Colombia de 8 de la mañana a 11 y media en el consultorio jurídico. Carrera primera, entre 10 y 11, ahí no se encuentran, existen dos módulos para la atención, es totalmente gratuita para cualquier tipo de persona natural o jurídica. Y también es la extensiva de que tenemos abierta la convocatoria para la especialización en revisaduría fiscal y auditoría integral. Especialización. Sí, claro, para aquellas personas que estén interesadas, ahí las inscripciones son totalmente gratuitas, si es egresado tiene un porcentaje de descuento, entonces bienvenidos, hay una facultad de contaduría pública, tienen toda la información para los que se quieran matricular, hay posibilidades de financiación a través de comuna, ICTs y de otras fuentes de financiación. Muy bien, profesor John Huber, gracias, buena mañana. Buena mañana para todos, gracias. Muy bien, el contado asistente vendrá Hugo Latorre con toda la descarga informativa en materia de deportes, con la onda deportiva, y no se olvide que la cita de ustedes con nosotros será mañana a las doce del mediodía, con más información, emisión meridiana de las noticias de Ondas de Ibagué. Por ahora, como siempre, a ustedes, mil gracias por su atención y una feliz mañana.